Las obras que se realicen dentro del Plan Hídrico Integral para Tabasco en este año serán supervisadas a detalle por la Conagua, así lo afirmó el director local de la dependencia, Antonio Gutiérrez Marcos. Indicó que realizó un recorrido por el periférico de Villahermosa, en donde hay tres focos rojos que preocupan a las autoridades municipales. Y en eso estamos trabajando, se han tomado las medidas para que salga también en este paquete de obras y se le dé la atención inmediata. Están en periférico, son los problemas que se tienen ahí en periférico, algunos caídos que se tienen, desplazamientos que están, terminar con un tablestacado que también se está haciendo aquí muy cerca, esos tres son los que tenemos al momento, hablábamos del Macayo también que ya está próximo a terminarse, que va a ser una obra muy importante. Por otra parte, Gutiérrez Marcos manifestó que aún no se han reunido con los ciudadanos inconformes por las obras de protección hechas en años anteriores. Sin embargo, en breve se instalarán las mesas de trabajo para buscar una posible solución a sus problemas. Sí, desde luego, la idea es platicar con todos, las puertas tienen que estar abiertas, eso no quiere decir que la solución es inmediata o que a final de cuentas la petición tiene la posibilidad de ser solucionada al momento, pero las puertas están abiertas para toda la gente, esa es nuestra función, nosotros venimos a trabajar, a hacer buenos lazos no sólo con la parte del gobierno estatal y municipal, sino con los actores sociales, y hay que buscar la forma de que las obras que se hacen no tengan una afectación mayor sobre la población. Para finalizar, puntualizó que en una o dos semanas se realizarán las publicaciones de las convocatorias para las licitaciones para que las empresas de todo el país participen, habrán obras pequeñas que por su naturaleza y urgencia pueden ser asignadas de manera directa o por invitaciones a empresas tabasqueñas. Con imágenes de Raúl Espinosa para Televisión Tabasqueña, Carmen Hernández.